Ya no estoy acostumbrado a la violencia. No puedo seguir. Gracias, Phineas. No ha sido ningún favor. Quiero ver a Mundus muerto. Y ahora creo que tienes alguna posibilidad. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea? Tienes razón. No eres exactamente como él. Veo a tu madre en ti. ¿Quieres darle a Mundus donde duela? Pues escucha. Mundus tiene un poder casi ilimitado, pero... Tiene una debilidad. ¿Una debilidad? Sí. Su amante, Lilith. ¿Su debilidad es que la ama? ¿Mundus? ¿Amar? No, amigo mío. Pero... Hace poco que se ha convertido en la cosa más importante para él. Esto es lo que he visto. Lilith lleva a su hijo en su vientre. Entre a su heredero. ¿Quieres herir a Mundus? Mata a Lilith. Mata al niño. Nada le hará más daño. Pero cuidado. La furia de Mundus no tiene límites. Miles de personas podrían morir. Buena caza, maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Por fin atraigo tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Ey, Bob! Dale un giro a esto. Mi opinión personal sobre los terroristas es que son asquerosos, denigrantes, grotescos, despreciables, lastivos y, por lo general, nauseabundos. El peor de Illus es Dante. El mundo entero sería un lugar mejor si él no estuviera. ¡Te voy a cancelar, cabrón! ¿Eso crees? Yo no apostaría. ¡Escoria! 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 ¡Iscoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos! ¡Con ello! Tenemos unas impactantes imágenes recientes del terrorista, conocido como Dante, en el muelle de Bellevue. ¿Y qué sabemos de este Dante? Muchas personas se han presentado y las investigaciones han descubierto una impactante historia de violencia. Con ocho años, atacó y asesinó a la jefa de enfermeras del orfanato de Senna. Una persona conocida, dulce y especialmente cariñosa. Entre los 11 y los 15 años, se escapó nada menos que de ocho reformatorios, en los que a menudo organizaba ataques brutales y humillantes contra los funcionarios de prisiones que solo hacían su trabajo. Entre los 16 y los 17 años, se metió en bandas urbanas, tráfico de drogas y es presunto culpable de más de una decena de homicidios. Y lo peor de todo, es que también era conocido por recuentar los peores distritos de la ciudad y contagiar sin control todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y no es eso lo mejor, Bob? ¡Tenemos que alineo nuevo, Mike! ¡Kia! ¡Ya! ¡Yea! ¡Ya! ¡ centimeter Son unas noticias impactantes, Bob. Desde aquellos estremecedores ataques, Dante ha estado un poco de dolor. Envolucrado con la organización terrorista conocida como La Orden, yo tengo un mensaje para La Orden. Todo el mundo va por vosotros. Cada cámara de cada esquina. Cada fuerza policial del país. Y del mundo entero. Os encontraremos. Os destruiremos. Es solo cuestión de tiempo. Aquí bombadas de Raptor News Network. Haciendo el trabajo de Dios. Interrumpo esta emisión para ofrecer unas noticias impactantes. La organización terrorista que está detrás de los recientes ataques ha sido localizada y está siendo atacada por los equipos SWAT en estos momentos. Dos de los terroristas identificados en esas imágenes están en el recinto. ¡Gabrones! Un tercer terrorista ha sido arrinconado en otra parte de la ciudad en otra operación policial. Pero no temáis. Los responsables de todo esto rendirán cuentas ante la justicia. Vivos o muertos. Aquí bombarbas de Raptor News Network. Haciendo el trabajo de Dios. ¡Oh, no! ¡Estáis acuerladados! ¡Os tenemos! ¡Os vamos a aplastar! ¿Y sabéis qué? ¡Lo haremos en directo! ¡Que os no! ¿Quién estás luchando? ¿Con la gente? ¡Otra hora! ¡Con la gente que odia! ¡Otra hora! Última hora, Bob. ¡Estás despedido! ¡No! ¡Ah! Haz algo si te atreves Pero ya has perdido Gracias por ver el video